Gente bonita que estáis disfrutando del programa musical, bienvenidos. Sí señores, el grupo Fantasma, de Perú para Puerto Rico, Colombia, Venezuela y México. ¡Sí señor! Vamos a grabar un temita. Ándale para el famosísimo Lucio y toda la gente que nos acompaña de San Francisco, Jalapesco. Sí señor, le mandamos un saludo a la gente que nos acompaña desde allá. ¡Salud compadre, salud! Ándale pues, vamos a dedicar esa cumbia para el amigo Bonais que nos acompaña aquí en cabina. ¿Cómo le gusta la música con Chiquichá? ¿Cómo le gusta la música con Chiquichá? Sí señor, así es que bailamos un temita. Sí señor, exclusivos de la máquina de dicción. Bailamos los gallones de la dicción. ¡Bailamos! Esto es para bailar suave y sabroso. Se llaman los gallones de la dicción para bailar y gozar. ¡Sale! ¡Ay, caramba! ¡Órale! La máquina de dicción. Vamos a bailar cumbia esta noche. ¡Sí señor! Los gallones de la dicción. ¡Ándale pues! ¡Sí señor! ¡Ay, caramba! Esto es la máquina de dicción. ¡Ándale sabroso para que digan que se baila a bailar cumbia! La máquina de dicción. ¡Ay, caramba! ¡Órale! Vamos a bailar la dicción. ¡Sí señor! ¡Ándale para discos y películas chiquistén! ¡Sí señor! Esta es la máquina de decir que se baila a bailar y sabroso. Sabroso. Esta es la máquina de dicción. ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Lucio Corona Aquí como la baila, como la goza Ándale para los huevos de San Martín Jalapesco Sí señor Tócale, tócale, tócale Otro rollo en música Ándale para el Bonnoy Otra vez el Bonnoy Cumbia, 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 cumbia Acá echó la cumbia, licenciado Baila, ósala Ay caramba Para toda la gente de Ciudad de Jalapesco Como baila, como goza Los cañones de la belleza Toda la familia Corona González Ajá Aja Y esto es la máquina adicción Ya se va, ya se ve la cumbia, sí señor, ok, 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 continuamos adelante para todos ustedes, qué bonita cumbia, les acabamos de presentar para todos ustedes, toda la gente bonita de aquí, de Ciudad Neijas, bienvenidos.